Y tantos plazos. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, Rosalía, doctora. Hola, de nuevo. Aquí, disfrutando un poquito. Qué bueno que estás de visita en Irapuato. Descansando. Descansando haciendo adobes. Oye, sí, porque ni ha de descansar, que si hace ejercicio, que si da consulta en línea, que si se la pasa estudiando, ¿no? Que si cuidando a niños. Mi talento es complicarme la vida. Oye, sí. O sea, el mío también. Muy bien. Pues hoy vengo a platicarles de algo muy interesante. Del cerebro. El cerebro, el órgano más complejo del universo. Y traigo una cita muy bonita por ahí. De un científico. Este señor es físico, graduado de Harvard. Es uno de los exponentes de astrofísica más importantes. Experto en teoría de cuerdas, que es muy complejo el tema. Se llama Michu Kaku. Y la cita es bien interesante. El cerebro es un órgano que se compone de más o menos 80 mil millones de neuronas, con más de 10 mil millones de conexiones entre ellas. Y siempre lo tenemos sobre los hombros. Por ahí, Marco Mesa me va a apoyar con la imagen. Ya lo estamos viendo. Y para alguien tan inteligente, considerar el órgano tan complejo, pues, es un reto. Entonces, vengo a platicarles de algo. A ver, 80 mil millones de neuronas. 85 mil más o menos. 85 mil millones de neuronas. Y cada una de estas con conexiones importantes, que a veces pueden ser hasta 10 mil trillones. ¡Ay! Ay, hasta se me sentí caliente el cerebro. Es el órgano más complejo y lo traemos cargado todo el día sobre los hombros. Y a veces revolucionado, ¿no? A veces. Y a veces no tanto. Ajá, a veces no tanto. Todo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo respondemos a los estímulos externos e internos, es sobra de él. Y a lo largo de la historia, pues, muchos científicos, investigadores, filósofos, han tratado de ponerle una explicación a esto. Y a veces no es tan sencilla. Como él lo explica, y ahorita estoy leyendo justo un libro de él que me encanta, y se los recomendé ahí a todo mundo, se llama Física y lo Imposible. Y habla precisamente de la proyección al futuro. ¿Qué vamos a saber de nuestro cerebro al futuro? Y que podemos, con respecto a las leyes de la física, saber qué va a pasar con eso. Él habla en esas teorías, incluso podemos leer la mente. Tener dispositivos que controlen de manera externa. ¿A poco? Es muy interesante. En realidad, ahora lo que sabemos del cerebro es muchísimo, muy complejo. Y lo que sabían en la antigüedad, pues, para ellos en su nivel, pues, era complejo. Entonces, había épocas que creían que el centro del alma era el corazón. Y, pues, ahora no. Ahora sabemos que todo, todo lo que respondemos y hacemos es obra de nuestros neurotransmisores. Es muy, muy complejo y el neurodesarrollo es muy importante. Entonces, otra cosa importante que quiero platicarles es cómo nos vamos a hacer más inteligentes. ¿Cómo le podemos hacer platicando? No hay secreto. No hay secreto. Todos nacemos con una genética ya predispuesta y depende mucho de nuestro neurodesarrollo. Con los bebés, cuando nacen, tienen la corteza cerebral, que es la parte más superficial del cerebro. Y no sé si han visto algún esquema del cerebro, que hay una especie de curvas, que son circunvoluciones. Cada una de nuestras áreas del cerebro está determinada para desarrollar ciertas funciones. La zona frontal se encarga de parte del lenguaje, la personalidad, todo lo que yo respondo a un evento de agresión. La parte de… Ah, el área frontal también se encarga de la planeación. Si yo voy a tener alguna tarea, como mi zona frontal, junto con otras zonas, va a pensar cómo la va a ir desarrollando y la va a hacer. Entonces, también ahí tiene implicaciones otra zona del cerebro, que es la zona del temporal, que se va a encargar de guardar mi memoria y de todas estas cuestiones de aprendizaje. La occipital, más cuestiones visuales y de la orientación espacial. Todas estas zonas nacen sin neuronas, de cierta manera, porque la corteza cerebral no las tiene todavía, están en la parte más profunda. Y de ahí se van colocando hacia las partes más superficiales. Es importante que los niños tengan una buena nutrición durante la infancia temprana, porque de esto va a depender la nutrición que tengan sus neuronas. Y el estímulo que reciban, pues, es el que van a tener durante los tres primeros años de vida. El niño tiene que estar, pues, aprendiendo a gatear, aprendiendo a balbacear. Y eso lo va a lograr, pues, con el estímulo externo que reciban, pues, de toda la familia que está ahí con él. O sea, no nacemos más o menos inteligentes, sino que tiene que ver la genética, la alimentación, el entorno, digamos. Sí, es el entorno. Y algo muy importante que se llama epigenética. La genética es una parte y la epigenética es como la predisposición que yo ya tengo, pero me ponen en un ambiente que se puede modificar. Ya. Y eso es muy importante, porque entonces no somos ni más inteligentes ni menos inteligentes que nadie. Se va desarrollando. Todos somos únicos e irrepetibles. Eso es mucho. Qué interesante. Y depende de todo, todo lo que venimos echándole al costalito a lo largo de la vida. Entonces, es muy importante que los niños tengan un estímulo temprano adecuado. Antes de, como la primera migración de las neuronas, que es antes de los tres años, y después, entre los seis y los ocho años, vuelve a haber otro crecimiento de las neuronas que se colocan en su sitio. Por ahí le pasé unas imágenes donde están unos cortes de neuronas del hipocampo que se empiezan a colocar y cómo empiezan a migrar a lo largo de la vida. Y a partir de los doce años, pues ya tenemos las neuronas que necesitamos para trabajarlas en toda la existencia. Ahora que nos queda, pues hacer plasticidad y hacer conexiones y multiplicar nuestro saber y agarrar todo lo que podamos agarrar del ambiente. ¿Cómo podemos hacer que esas neuronas se desarrollen o crezcan más o tengamos más neuronas en vez de estarlas matando? No, es que tengamos más. Lo importante es que tengamos más conexiones. Y esa es la diferencia. El órgano cerebral es muy adaptativo. Se va a adaptar. Si yo de pronto tengo una lesión, las neuronas que quedaron vivas van a tratar de suplir a las que ya se perdieron. Eso es muy importante. Depende mucho de la estimulación y es también parte de los principios de la neurorehabilitación. Entonces, no nos quedamos estáticos nunca. Siempre es importante aprender y aprender de los demás. Hay otra cosa muy importante. Ya tenemos como un estándar. Nuestro cerebro ya tiene un diseño. Entonces, ahora sí. A lo largo de la vida, pues nuestro cerebro nos va dictando cómo podemos aprender. Cada quien se conoce y el autoconocimiento es muy importante. Por ejemplo, ¿qué necesito yo para poder terminar una tarea? Entonces, yo necesito hacer ejercicio. Y eso es como ya. ¿Por qué? Porque ya me conozco que si no hago ejercicio, me da más rojera y no me concentro. Entonces, ahí cada quien va a ir aprendiendo. Necesito yo música. La música es importante porque en el hipocampo hay una zonita ahí donde está el óvulo temporal, donde está el área auditiva, que estimula las fibras que controlan también parte de la memoria. Pero hay otras personas que eso no les funciona. Entonces, el secreto es, primero, conocer qué tipo de cerebro tienes. Conocer tus capacidades. Y eso es bien difícil porque entonces uno se crea ahí falsas expectativas. O incluso los temores. Y ahora, si yo tengo un examen, pues no voy a ir a tomarme un chocho. Me conozco, me adapto, veo mis horas, hago un planeo y ahora sí. ¿Cuántas veces necesito yo repasar esto? Pues a veces unos necesitamos una, otros necesitamos diez. O sea, cada quien tiene que buscar sus estímulos para que funcione nuestro cerebro. Si a mí me funciona hacer ejercicio y con eso se estimula mi cerebro, tengo que hacer ejercicio. Así es. Si a mí me estimula bañarme antes de hacer cualquier actividad cerebral, me baño. O sea, hay que identificar cada quien lo que funciona. Pero, ¿qué pasa cuando me baño y no funciona? Hago ejercicio y no funciona. Falta otra parte. ¿Qué pasa? Falta otra parte muy importante. La motivación. La motivación es lo que mueve. O sea, si no te acuerdas es porque no te importa. Exacto. Aparte, o sea, si yo tengo un examen y a mí me importa un comino del examen, yo no voy a tener motivación. Y por más que esté ahí mil horas, por más que repase, pues no se me va a quedar. Ahora, cuando no tengo motivación, ¿qué necesito? Pues rodearme de un equipo de gente importante. De gente que tenga el impulso, que tenga las ganas, que tenga la energía como este grupo. Este grupo es muy bonito, porque todos tienen, cada uno, su forma de ser, su forma de interpretar las situaciones. Y eso lo hace otro tipo de neuronas que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo nos sirven para eso. Para identificar. Para identificar y tratar de confiarle al vecino. Oye, por eso la mamá o los papás o dicen, júntate con los más inteligentes. Sí, claro, porque eso te va a arrastrar. Eso te va a arrastrar, lo bonito. Y otra cosa, es que es cierto, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y eso es el motivo de la palabra. ¿Este grande de edad? La. Yo no. Sí. No, o sea, me refiero, es que se cree, o bueno, nos han dicho que cuando niños. Pero aparte, grande de edad, porque pues. Claro que no. Porque en volumen posesen y cómoda. El cerebro es tan maravilloso que no tiene manera de envejecer. O sea. Ya ves, Marco, me está ya, ahora entiendo muchas cosas. Y las mamás tenemos una ventaja. El cerebro de la mamá es otra cuestión. A ver, a ver, ahí te va. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, o sea, Marco tiene una memoria, así, él lo ha dicho, de teflón. Como si una memoria a largo plazo de teflón. Pero lo inmediato, o sea, se acuerda perfecto. Y yo al revés, yo lo de ahorita es, hijo, ¿qué te iba a decir? Me acabo de acordar, no me acuerdo. Pero la de, yo te puedo decir que estaba siendo el 3 de enero de 1980. Así es. Pero bueno. Por decir algo. Y también te hice de las otras vidas. No, sí. Ah, también te puedo decir de las otras vidas. Bueno. No, pero si yo no tengo memoria a largo plazo, tremenda. Y a corto plazo. De otras vidas también. De veras a corto plazo. Bueno, pero es que hay que ver. Ay, ¿qué pasa? Es lo que decían la vez pasada. Es que no es que sea tu memoria a corto plazo. Lo que pasa es que tal vez la atención se entra en tantos rubros. Ah, porque te acuerdas, ¿no? Así es. Y en realidad el cumbo del equipo es perfecto. ¿Qué tan recomendable es forzar al cerebro? Por ejemplo, Marisela Luna está haciendo locución en el radio, pero está contestando mensajes, pero está en la computadora, pero está dando instrucciones. ¿Eso está bien para que el cerebro se acomode a muchas actividades o es lo peor que puedes hacer? No, el cerebro se va a adaptar a lo que necesitas hacer. Ese es un hecho. Es adaptativo totalmente. Lo que sí es que hay que forzarlo. Eso sí. Eso sí. Porque es más fácil para mí estar sentado, no hacer nada, estar acostado. Eso le encanta. Le encanta al organismo, le encanta al cerebro. Al cerebro y a todos. Pero así se va a acostumbrar. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A mí me sirve un cerebro activo. Ajá, porque. Porque tienes que estar controlando todo. Que estás haciendo como varias cosas a la vez, ¿no? Así es. Eso es lo que a mí me sirve. Y luego, cuando acabas de hacer eso, ¿puede pasar que está como si estuviera revolucionado? Sí, sí puede pasar. Obviamente tienes que conocer tus horas de descanso. Ah, claro. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo necesito hacer ejercicio y a veces no me da tiempo de terminar de leer lo que tengo que leer. Entonces, yo me adapté a leer y correr. Yo leo y corro al mismo tiempo. Entonces, ahí abrevió una hora con una hora de lectura. Eso no tuve que hacer porque me tocaba. Porque tenía que estudiar y aparte, pues, trabajar y aparte hacer ejercicio. Yo sin ejercicio no funciono bien. Yo tampoco. Eso ya es un hecho. A te la crees. Eso lo aprendí. Obviamente, no lo tienen que hacer todos y no es recomendable. Se pueden caer. Pero yo lo tuve que aprender por necesidad. Pero, ¿cómo le haces? O sea, es camina. ¿Es corredora? Es corredora fija y la lectura. Oye, si yo sin leer me doy esta. Sin leer se cayó. Ya se andaba matando. No, o sea, no lo hace todo el mundo y creo que es peligroso, pero yo lo hago. ¿Puedes escuchar un audiolibro? Ajá, puedes escuchar un audiolibro, ver un video, o sea, cada quien. Sí, ¿sabes también quién hace eso? Y Celvalderas va a ir la caminadora con el libro. Eso es común o no. Pero, ¿ocupas concentrarte para leer? Sí. ¿Y también para caminar? Y también para caminar. Y es mantener activo el cerebro, ¿no? Así es. Entonces, yo lo tenía que hacer porque si no, no me daba tiempo de lo que tenía que ser, tarea, etc. Y aparte tenía un bebé de año. Claro. Entonces. Ahora, Rosalía, ¿cómo? Entiendo que entonces no es una cuestión de neuronas, sino de conexiones. Así es. ¿Cómo le damos en la torre a las conexiones? Pues bien fácil. ¿Cómo nos las acabamos? No teniendo estímulo. Es el principal. Si tengo un niño y lo dejo sentado y no lo atiendo y no platico y no le doy nada de armas con que defenderse, el niño no va a tener un buen neurodesarrollo. No va a tener armas con que defenderse. Es importante que el niño tenga en sus archivos información, aunque a veces parezca información no tan buena, al final de cuentas le va a servir. Yo tengo el ejemplo de dos niños que afortunadamente han tenido mucho estímulo porque les dan todo el mundo y ellos piden. Entonces, eso es muy importante. Otra de las cuestiones es la mala alimentación. Es una alimentación no adecuada, no correcta, no a las horas. El ejercicio es importante y siempre me hago en cada pie porque es una de las maneras donde secretamos endorfinas. Si yo no tengo endorfinas, pues no tengo bienestar. Entonces, el ejercicio es básico. Y por ahí hay una imagen donde salió apenas un artículo reciente que dice que el ejercicio previene el Alzheimer porque evita la degradación de unas proteínas que están implícitas en la memoria y tenemos que hacer ejercicio cardiovascular, sí o sí, porque así lo marca nuestra evolución. Ahora, la lectura. La forma de adquirir conocimientos es la lectura. Leer de un tema, de otro, de otro, de lo que se nos vaya presentando. A veces es difícil y si no tenemos el hábito, pues es doblemente difícil. Entonces, hay que crear ese hábito desde chiquitos. Entonces, ahorita, yo estoy fascinada porque acabo de leer ese libro que me encanta, el astrofísico, y ya ahí se los pasé a todo el mundo por si lo quieren. Entonces, pero siempre tratar de buscar temas que nos estimulen la mente. Es lo más importante. Sí, y lo necesitas de pronto, ¿no? O sea, leer, 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 se empieza como a, pues sí, como a hacer una necesidad de estar leyendo, 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 ¿no? Yo sé de alguien que se echó un libro en un día. Ah, yo también he hecho un libro. ¿De ayer para hoy? Sí, sí, sí. Es que hay libros que de pronto no se sueltan. ¿Suelta? Sí. Sí me ha pasado a mí también esas cosas. Eso es lo más importante. Ay, Rosalía, pues. No hay secreto, el secreto es la disciplina, el secreto es el autoconocimiento y rodearse de personas que nos generen esa motivación. Eso es lo más importante. Entonces, tratar de conocernos es importante y sobre todo eso, el no creer que porque ya somos unas personas grandes, ya nuestro cerebro no puede adaptarse. Claro que sí, se puede adaptar a todo, tanto a lo bueno como a lo malo y le va a gustar obviamente a lo malo. Entonces, es eso. ¿Y qué pasa cuando hay un golpe? ¿Se rompen las conexiones? Cuando existe un golpe, la neurona tiene un cablecito que se llaman axones, que van a formar como conjuntos de axones y van a la membrana final. Pero bueno, en una parte que es la sustancia blanca, los axones son muy lábiles. Entonces, en un golpe lo que va a ocurrir es que se van a estirar y van a regresar como a su sitio y eso va a lesionar los axones. Entonces, a veces eso es lo que pasa en un golpe. O dependiendo, si es un traumatismo muy complejo, pues va a generar hematomas, sangrados o algunas otras cuestiones. Otra pregunta. Un cerebro fuertemente golpeado, ¿se puede restablecer? Depende de la lesión. Ya. ¿Como de en qué parte haya sido la lesión? Sí, depende de la lesión y también depende mucho de, pues, de la reserva que tengamos. Ya. De la reserva que tengamos ya. Nuestro cerebro ya está lastimado previamente. Por ejemplo, cosas que también matan a las neuronas, pues, el cigarro, el alcohol en exceso, la mala alimentación. Por ejemplo, ahorita está muy en boga las dietas que son totalmente veganas. Hay que tener mucho cuidado porque nuestro cerebro evolutivamente está adaptado a tener una dieta variada, donde incluya vitamina B, vitamina B12. Entonces, las dietas veganas, estrictas, hay que suplirlas con algún otro tipo de complejos vitamínicos. ¿El café? El café es buenísimo. ¿A poco? El café es buenísimo. Obviamente, hay que tener cuidado con el exceso de la cafeína, porque también tiene un límite tope de toxicidad. Ya. El café se pega a unos receptores que se llaman AD, este, receptores de adenosina, A2A de adenosina, que sí, están en una partecita del cerebro que se llaman núcleos de la ósea. Estos receptores son muy buenos porque tienen conexiones con los circuitos de la memoria. Los circuitos de la memoria van desde el hipocampo. Por ahí hay una foto muy bonita del hipocampo que me gustó mucho porque recientemente fuimos a una exposición de Monet y la foto que presentan ahí del corte del hipocampo, a mí se me figuró como una pintura de Monet. Qué padre. Ahí lo van a ver y está el compartido. Es como un paisaje impresionista, ahí con los lirios, pero son las neuronas. Y está muy, muy bonito. Entonces, el café hace eso. Ayuda a esos receptores para que puedan guardar más fácil la memoria. Y a la vez me despierta. Ahora me explico todo. No hay medicamento mágico que no se haga más inteligente. No hay solamente cuestiones. Otra cosa importante es la motivación. ¿Y cómo voy a estar motivado? Pues si descanse bien, si me rodeo de personas correctas, si tengo amor en la vida, si tengo estabilidad y paz y etc. Pues eso va a hacer que mi memoria se integre de manera adecuada. Qué padre. Es muy bonito. El cerebro es bonito y es complejísimo. Y ahorita las teorías que tenemos actuales del cerebro igual en 10, en 20 años van a ser distintas. Pero ahorita lo que sabemos es que necesitamos eso. Necesitamos paz, necesitamos bienestar. Muchos necesitamos, como por ejemplo yo, el ejercicio. Necesito la meditación. Necesito estar estable. Entonces, cada quien sabe y conoce sus límites. Efectivamente. Ay, Rosalía, pues muchísimas gracias por aportarnos tanto conocimiento, tanta información sumamente interesante. Estimular, motivarse y sobre todo conocerse, ¿no? Y sobre todo rodearse de gente que motiva. Rodearse de gente que motiva. Así es. ¡Bravo equipo! ¡Muchos saludos a vosotros! Muchas gracias, Rosalía. Y para mi equipo. Dice, mi neuróloga preferida y hermosa. ¡Ah! Atentamente, Carlos Mesa. Sí, pues. Muy bien. Muchas gracias, Rosalía. Nos vemos aquí pronto. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Vamos. Vamos justamente para fomentar esta cuestión de la... ¡Ah, mira! Antes de que te vayas. Espérenme. Ah. Todavía no. Traigo un regalo. ¡Y! Este es uno de mis escritores favoritos. Ajá. Él tiene una infinidad de libros muy bonitos y espero que te guste para motivar la neurona y demás. ¡Qué padre! Fíjense. Oliver Sacks solía celebrar su cumpleaños vestido con una camiseta en la que aparecía el elemento de la tabla periódica que correspondía a los años que cumplía. Hacía esto movido por una pasión casi poética por la matemática y la neurología, pero también por una atracción rigurosamente científica hacia lo que más allá de lo fisiológico nos define como humanos y nos hace individuos irrepetibles, excepcionales y únicos. ¡Qué padre está! Espero que te guste mucho. Muchísimo cariño y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, hablando de libros y hablando de que tenemos que estimular el cerebro y hablando de que Marco Mesa se echó un libro de ayer para hoy, literal, vámonos hasta la Feria de Libro, la Feria de Libro de Guadalajara, la segunda más importante del mundo en su tipo y vamos allá porque hay dos y la potencia es haciéndola en grande, Pati Citro y Pepe Guerrero y con ellos platicamos.